Por desgracia, lo más probable es que ni tus profesores ni tus padres te hayan enseñado cómo funcionan tus emociones ni cómo controlarlas. Me parece irónico que hoy en día casi cualquier cosa venga con un manual de instrucciones, excepto tu mente. Porque nunca has recibido un manual de instrucciones que te enseñe cómo funciona tu mente y cómo controlar mejor tus emociones, ¿no? Yo no lo he recibido. De hecho, dudo que haya existido un manual así hasta ahora. ¿Qué aprenderás en este libro? Este libro es el manual de uso que deberían haberte dado tus padres al nacer. Es el manual de instrucciones que deberías haber recibido en el colegio. En él, compartiré contigo todo lo que necesitas saber sobre tus emociones para que puedas superar tus miedos y limitaciones y convertirte en la persona que realmente quieres ser. Aprenderás qué son las emociones, cómo se forman y cómo puedes utilizarlas para tu crecimiento personal. También aprenderás a controlar las emociones negativas y a condicionar tu mente para crear emociones más positivas. Mi esperanza y mi expectativa sincera son que, cuando acabes de escuchar el libro, tengas una visión clara de lo que son las emociones y las herramientas que necesitas para empezar a dominar tus emociones. De forma más específica, este libro te ayudará a entender lo que son las emociones y cómo afectan tu vida. Identificar las emociones negativas que dominan tu vida y aprender a superarlas. Cambiar tu historia para tomar el control de tu vida y construir un futuro mejor. Y reprogramar tu mente para experimentar emociones más positivas. Aquí tienes un resumen más detallado de lo que aprenderás en este libro. En la parte primera, hablaremos sobre qué son las emociones. Aprenderás por qué estás programado para centrarte en la negatividad y qué puedes hacer para contrarrestar este efecto. También descubrirás cómo tus creencias afectan tus emociones. Por último, aprenderás cómo funcionan las emociones negativas y por qué son tan complejas. En la parte segunda, repasaremos los elementos que afectan de forma directa a tus emociones. Entenderás la importancia de tu cuerpo, tus pensamientos, tus palabras o tu sueño en tu vida y cómo puedes utilizarlos para cambiar tus emociones. En la parte tercera, aprenderás cómo se generan las emociones. También descubrirás cómo condicionar tu mente para experimentar emociones más positivas. Por último, en la parte cuarta, veremos cómo utilizar tus emociones como una herramienta de desarrollo personal. Aprenderás por qué experimentas emociones como el miedo o la depresión y cómo funcionan. A continuación, descubrirás cómo utilizarlas para tu crecimiento personal. ¡Empecemos! ¡ kmlessly un toleroso día, desde el punto alto, el beauечero y nuestras emociones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡M logcit bellas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.